¿Cuál es la relación de objetivación con la circunstancia o el acontecimiento que vivimos? La constatación de que es, perdonadme la evidencia, pero es que yo luego veo cada día que tenemos que ponernos delante de algunos de nuestros, no sé, absurdos, si queréis decirlo así. O sea, nosotros nos peleamos con lo que es y lo que es es neutro. Desde una perspectiva ontológica es neutro, quiero decir, simplemente es. O sea, no importa que yo quiera, que sea o que no quiera, no importa nada, es, ¿verdad? Esto es una evidencia. Pero nos pasamos la vida peleándonos con lo que es. Entonces, lo primero que hacemos, por eso hablo de cómo nos relacionamos con la interpretación que aflora cuando hacemos proceso, o cuando hacemos vivencia o experiencia, me da lo mismo como lo queráis decir, nosotros lo subjetivamos desde la proyección hecha en ello para ver si se confirma en un contraste aquello que espero. Y una vez que veo si se confirma o no aquello que espero y aquello que puedo esperar, aquello que espero puede ser muy negativo para mí, ¿no? Porque si yo siento que el universo me daña y que todos me dañan, pues voy a confirmar en eso que está sucediendo que lo que hay es una agresión, por ejemplo, ¿no? Me da igual lo que espere, ¿no? El caso es que una vez que hago el contraste para verificar aquello que espero, yo me identifico en eso que estoy buscando, que puede ser, insisto, que mal me trata la vida. Me da lo mismo. Cuando yo hago un contraste de confirmación de, digamos, de la proyección que hago en algo y ese algo, yo ya no estoy viendo ese algo como algo objetivo, como algo que es o como algo que puedo, con lo que me puedo relacionar contextualizando y desde la resiliencia como una oportunidad procesal para mí. Nosotros nos castigamos interpretando lo que pasa. O sea, antes de vivir lo que pasa nos estamos ya dañando. Por eso yo me permito poner tantas veces el ejemplo de la muerte de mi padre, ¿no? Porque la muerte de mi padre es, es neutra. ¿Por qué no es neutra? Porque yo hago afectación. Entonces me decís, no, a ti te afecta, por tanto no es neutra. Digo, no, a mí me afecta, por lo tanto distorsiono el estado de la información. Bueno, yo no digo que yo tenga razón. Digo que si empezamos a mirar así, os aseguro que todo cambia. Porque si yo no negativizo lo que está pasando, sino que acepto. Eso no quiere decir que no me guste. O sea, no tiene por qué gustarme. O sea, yo puedo tener conciencia de que prefiero o preferiría otra cosa. Entonces, incluso yo puedo dar un espacio, como suelo decir yo, de 5 a 5 y media. Puedo dar un espacio al que está afectado con eso. Entonces yo lloro a mi padre. Pero luego tengo que sostener esa circunstancia como una pérdida que me abre la oportunidad de un aprendizaje del tipo que sea. Porque es, queramos o no, es. Gracias. Gracias por ver el video.